¿Quién? ¿Quién es? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. Memorial Tlatelolco por Rosario Castellanos. Voz, Daniel Jiménez Cacho. W Radio. 50 años. Sin olvidar el 2 de octubre. Vamos a escucharnos.